hay varias posibilidades de insertar gráficos y formas en excel tenemos que ir a la ficha insertar imágenes en línea podemos buscar imágenes prediseñadas en office.com o en el buscador bing vamos a insertar dos que tenemos previamente guardadas en nuestro equipo insertamos seleccionamos una la apartamos vamos a cambiarle el tamaño seleccionando el controlador de la esquina y moviendo reducimos si seleccionamos algunos de los controladores laterales reduciremos sólo una dimensión en este caso el alto y la imagen quedará deformada con respecto al ancho hacemos clic en restablecer imagen y tamaño y vuelve al tamaño original volvamos a reducir aquí tenemos el auto elevador encima de la pala con enviar atrás va a enviar si tenemos más de dos imágenes va a enviar de una vez hacia atrás es decir quedará como última imagen lo mismo traer al frente y traer adelante desde aquí podemos aplicar varios efectos a la imagen como una sombra cambiar el contorno ponerle un borde podemos seleccionar la imagen copiar el formato una opción muy interesante es seleccionar la imagen hacer clic en recortar donde podremos reducir los límites de la imagen y achicarla a nuestro gusto otra cuestión interesante es alinear apretando shift y en esta pestaña podemos alinear a la izquierda alinear verticalmente al centro alinear en la parte inferior o alinear en la parte superior pulsando control desplazamos a un píxel podemos hacer correcciones de brillo y contraste podemos aplicar y por otro lado tenemos las formas en la ficha insertar vamos al botón de formas y tenemos muchísimas para aplicar de diagramas de flujos formas simples llamadas vamos a elegir una simple un círculo podemos dibujar un óvalo si apretamos la tecla shift va a crear un círculo cuyo alto y ancho sean lo mismo si insertamos un rectángulo al pulsar la tecla shift lo convertirá en un cuadrado igualando alto y ancho con este botón podemos rotarlo cambiar el tamaño de la misma forma que ya vimos vale lo explicado respecto a la alineación y traer adelante o enviar atrás desde aquí podemos cambiar el color de relleno el contorno el contorno o aplicar estilos predefinidos si hacemos clic en insertar y ahora escribir un texto podemos seleccionarlo y alinear aumentarle el tamaño de fuente y cambiarle el color ahora el texto y el círculo se mueven en conjunto porque se ha aplicado el texto adentro de la forma por último veamos gráficos inteligentes si venimos a smart art tenemos muchos tipos de gráficos inteligentes vamos a ver uno común que puede no ser el que se necesite usar solo lo usaremos a modo de ejemplo este gráfico nos permite seleccionar imágenes como las fotos de cada persona del organigrama y a esto Excel lo llama gráfico inteligente o smart graph donde podremos ir agregando distintas jerarquías en distintos niveles según las sangrías que vayamos aplicando en fin pueden explorar esta opción no es muy común usar gráficos en Excel no es su principal fuerte pero es bueno saber que existen básicamente insertamos el objeto y luego aplicamos formato como ya vimos pintor a sí no es muy común no es bien bicicletas parques menos pero no tenemos no tenemos orientación etc pero no tenemos le Alberto